Hola amigos de Tavnovs y Gure. 5 razones para aprender fácil el español. Primera, es una lengua muy linda. Dos, es fácil de aprender. Tres, puedes ver películas y escuchar música en español. Cinco, puedes viajar por toda Latinoamérica. Te invito a todos por todas las horas en español conmigo a la escuela jesícola BigLive. Recuerda, BigLive. ¡Gracias!